¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? La fiesta de la Pascua es la fiesta más grande del cristianismo porque se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y da una alegría muy grande porque nosotros también vamos a resucitar para poder llegar a ese lugar de felicidad que es el cielo. Y eso exige una preparación en todo este tiempo de Pascua y nos ayuda mucho la lectura de algún libro. Por ejemplo, les voy a recomendar uno que se llama Preparación para la Pascua de Carl Lewis. En este libro, él nos ayuda a estrechar nuestra relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que es la relación con Dios. Nos enseña a tratar a cada una de las personas todos sabemos que Carl Lewis es el defensor de la fe en el siglo XX y tiene libros tan interesantes como Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a su Sobrino, pero este que les estoy recomendando ahora es muy importante para prepararse bien para la Pascua. Preparación para la Pascua de Carl Lewis. No se olviden de leerlo. Lo pueden encontrar en Amazon. No se olviden de leerlo. No se olviden de leerlo. No se olviden de leerlo.